Si quieres saber por qué farmacias del Dr. Simitriunfo en Chile, no se pierde el nuevo proyecto de Víctor González Torres, donde comparte sus reflexiones para impulsar una campaña de salud emocional. Todos los martes a partir del 28 de septiembre, 5.15 de la mañana, por Televisa Canal 2 y Azteca Canal 1. Y próximamente en farmaciasimilares.com, en Facebook y YouTube.